El Parnaso Dirijo a Vuesa Merced este viaje que hice al Parnaso, que no desdice a su edad florida ni a sus loables estudiosos ejercicios. Si Vuesa Merced le hace el acogimiento, que yo espero de su condición ilustre, el que dará famos el mundo y mis deseos premiados. Ármate de tus versos luego y ponte a punto de seguir este viaje conmigo y a la gran obra disponte. Y por esta verdad que diga Pures, entra conmigo en mi galera y mira cosas con que te asombro y se asegura. Llovió otra nube al gran David de Vega, poeta y cine, a cuyo beso prosa ninguno la ventaja ni aún le llega. ¡Parnaso! Aquel que ves que asoma por aquella montaña contrahecha, cuyo brío al de mar te oprime y doma, es un alto sujeto que desecha. Tiene a la envidia en rabia porque doma de la virtud la senda más derecha. Quiero que me nombres de esta turba gentil, pues tú lo sabes, la alteza de su ingenio con los nombres. Tiene a la envidia en rabia porque te asombro y 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 te asombro. ¡Gayana! 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 ¡Gayana tú siempre serás! ¡Gayana! ¡Gayana! ¡Gayana tú siempre vendrás! Aquel que tiene de escribir la llave con gracia y agudeza en tanto extremo, que si igual en el orbe no se sabe, es Ornuca Segúmbura, a quien temo agraviar en mis cortas alabanzas, aunque las suba al rado más supremo. ¡Oh espíritus felices! ¿Dónde cabe? La gala del decir, la sutileza de la ciencia más docta que se sabe, donde en su propia natural belleza asiste la hermosa poesía, entera de los pies a la cabeza. Este, a quien pueden dar justo tributo la gala y el ingenio que más puede ofrecer a las musas flor y fruto, es el famoso Andrés de Balmaseda, cuyo grave y dulce entendimiento el magno Apolo satisfecho queda. Llorando guerras o cantando amores, la vida como un sueño pasa, donde nos suele el tiempo a jugador. La edad de ingenio acabó el mente entero, caí en cualquier cosa fácilmente, así en abril como en el mes de verano. Yo, que siempre trabajo y me desvelo, por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, no sé yo para qué nadie me puso en lista con tan bárbaro de cosas. Más podrado Gonzalo de Quevedo venir. Adiós conversaciones suficientes entre ten un pecho cuidadoso. Adiós, teatros públicos, que honrados por la ignorancia que en Salsada veo en cien mil disparates recitados. Entre las cosas que son raras y nuevas en el mundo, verás, si en ello adviertes y reparas, que este restaurante es una de las más dignas. Adiós. 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 Adiós.